Hola chicos aquí estamos de nuevo, estoy grabando en la noche así que tengo que hablar un poco más bajito Vamos a seguir recolectando los huevos como en el video anterior había dicho Esta vez si estoy sin acompañante así que lo que vamos a hacer es ir a la autopista Y seguir buscando los huevos hasta recolectarlos, todos o por lo menos los que faltan Esta vez vamos a conseguir, no sé que sea eso, si son unas llantas, son unos rines Una pintura, pero bueno vamos a conseguir eso con los 33 huevos, que nos faltarían 8 Nos faltarían 8 huevos así que vamos a irnos a buscar en la autopista Bueno chicos aquí tenemos el vehículo, el de conejo, lo vamos a modificar para esta ocasión Así que iremos a la tienda y por ejemplo yo elegiré los colores del interior Vamos a dejar su carrocería en blanco y los colores del interior usaremos el naranja porque la zanahoria es naranja Y se asemeja pues más a la temática, así estaría bien El segundo color Dejémoslo en blanco está bien Los rines Yo creo que naranja también, yo lo dejaré así Le colocaremos neumáticos de carrera para que corra mucho más rápido Y listo, esto sería todo Ya tendríamos nuestro auto Ahora lo que vamos a hacer es ir a la autopista a seguir recolectando los huevos Bueno chicos, aquí ya tenemos la autopista Entonces yo les iré marcando el número de huevos que vamos obteniendo Para así poder desbloquear esa cosa extraña que vimos ahí A ver si las vuelvo a enseñar Esto Bueno ¿Quién es la la Lancar? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Lo conseguimos! Vamos a ver de qué es ¿De qué trata esto? Premio E002 A ver ¿Qué es? Vamos a ver si es una pintura Si es unos rines O unas llantas Aquí está la tienda Digamos que tenemos el mismo carro Así que sería tipo ¡Sí! Son unos rines ¿En serio? ¿Solo eso? No, pues guau La verdad no me gustó este premio Está muy X Bueno, igual Quedan muchos más Bueno, a ver cuántos Muchos más Quedan nomás dos Que son los coches Que es lo que más nos interesa por el momento Así que sigamos recolectando los huevos Para ver si logramos Conseguir Esta chulada de carro Lo están viendo aquí Aunque yo quiero más el último Pero este la verdad Si está bonito Así que pues Vamos a ver si lo podemos desbloquear En este mismo episodio Así que continuamos buscando los huevos Ahí hay uno, ahí uno Ahí hay uno Ahí hay uno Bueno chicos Bueno chicos Y buscaremos los huevos Y buscaremos los huevos Bueno, pues al parecer Bueno, pues al parecer no hay nada en la playa Por el momento Siento que Siento que si nos vamos por esta orilla Encontraremos a lo mejor Una zona Como la del Ah, miren, miren, miren Aquí estaba Yo la había llegado a ver en un video Esta parte Pero no sabía dónde estaba Miren, aquí está Vamos a entrar Ojalá hayan muchos huevos Nada por aquí Nada por aquí Nada por allá ¿Solo hay uno? Oh Por dios Tenemos que saltar Bueno Yo soy muy malo para los hobbies Ojalá salga bien A ver, aquí vamos 3 2 1 Listo Primero Segundo Tercero El cuarto El quinto Sexto Uy El séptimo El octavo El noveno Y llegamos Bien, pues Es uno de los huevos más grandes Miren Que bueno Vamos a nuestro coche de nuevo Bueno chicos, ya que estamos aquí Nos vamos a ver en otro tipo de vehículo No voy a usar el coche conejo Porque la verdad es que está muy lento Y pues necesitamos avanzar lo más rápido posible Para ganar los premios rápido Así que elijamos otro vehículo Listo, estaremos usando este Que es uno de los últimos que me compré Yo ya tengo el último Pero de todas maneras quise comprarlo Si Ah, miren Acá hay uno Estoy comprando como que A ver, como les explico Yo comencé comprando los autos que me gustaban De ahí a ahí Ahorré muchísimo Y compré El de 10 millones El último Y por supuesto Ya después Yo por un momento dije No, no voy a seguir comprando más autos Pero la verdad es que Me empecé a obsesionar Y empecé a comprarlos por capricho Y me terminé comprando toda la tienda Y este es el último que me he llegado a comprar Hasta el momento Así que disfrútenlo A ver, ¿hacia dónde vamos ahora? Ya esta zona la recorrimos Entonces La idea es que vayamos ahora A una parte donde ya no hayamos ido Por ejemplo, en montaña Vamos a ir por las montañas Así que Acompáñame Ahí hay uno Ahí hay uno Ahí hay uno Miren, miren, miren Uff Qué buena vista tengo, de verdad No se me pueden escapar La idea es que tengamos Por lo menos Este vehículo El día de hoy Por lo menos Llegamos 40 de 100 Ojalá podamos conseguir los 20 Ahora mismo En este mismo video Así que continúen Continuamos Miren, miren Miren, miren Ahí hay como Otra zona, sí Miren A ver Está enterer Tío Oh por dios Miren esto Es un huevo diablo A ver En cuántos hay de este Hay 5 Si hay 5 Y este Lo encontramos aquí Lo más probable Es que los otros 4 También estén en unas cuevas Así que lo que vamos a hacer Es como Ya estamos en montaña Vamos a ir bajando Buscar por las montañas Si encontramos Más cuevas así Y si encontramos Pues ya El paquete completo De los huevos demonio Así que Uno más Vamos a encontrar Mi coche Mi coche Acá hay otro huevo Este es el de conejo Y uno más Gracias, gracias Pues vamos a seguirlo Miren, miren, ahí hay otro El de forma de caza Esos huevos están muy bonitos la verdad Se lució Foxy con esos huevos Bueno Sigamos a este hombre Acá hay otro Pues es que al final me los van a mostrar todos Así que la gracia del video se pierde Pero bueno Igual de todas maneras, muchas gracias Oh, ¿por qué no me voy con él? A ver, yo me siento Sino que es que cuando yo me monto en los carros de otros Se ve como distorsionado Da como con mucho lag Así que pues es muy normal De aquí ya vi otro huevo Así que Espera, 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 espera El punto es que hay ahí uno Vamos a recogerlo Es el de conejo Listo Bueno, listo Aquí esta persona viene otra vez a recogerme Así que pues vamos a seguir buscando Los huevos que faltan Lo que él no sabe es que yo ya en el túnel Recogí todos Ah, espera, espera, ahí hay uno Miren, miren Me acaban de traer otro túnel No sé cuántos túneles habrá A lo mejor deben de ser otros cuatro Porque como vimos El diablo estaba ya En el túnel anterior Así que Veamos esta vez Un laberinto Sí, cierto Un igual ¿Qué hay por acá? Nada Uno no sabe De pronto hayan otras cosas Bueno, igual sigámoslo Oh, miren, miren Aquí tenemos uno de los huevos grandes Otro más Listo Vamos a continuar Pues la idea tampoco es Que él nos ayude en todo Porque pues Le pierde la gracia De la búsqueda de los huevos Pero bueno Si él está siendo amable Y quiere colaborar con algunos Está bien Como les dije Hay mucho lag Siempre pasa eso Cuando Se graban otras pantallas ¡Ey! Ahí hay uno Eso Sí, sí Ahí hay uno Miren, miren El de la casa Soy muy ágil también Porque si no Los estaría dejando pasar 48 Me faltan aún Bastantes Miren Aquí tenemos otro En el río Es de un pez payaso Ese no lo había visto Ese es el primero que tengo Si acá hay uno Eso quiere decir Que en el río Hay muchos más O en zonas así Como que tengan agua Podría ser el desagüe De la ciudad Ahorita vamos allá entonces O si no Pues lo dejaré Para el siguiente episodio Que la idea Es que ya tengamos Los dos vehículos De premio Que nos van a dar Dios mío Este hombre Se está desbaratando Ahí hay uno Al de conejo Listo Otro más Bueno Como les había dicho Miren Yo iba a venir A esta zona Es que este Este chico Me está ayudando en todo Y yo mismo Yo suponía Que aquí iba a haber Un túnel Miren A lo mejor allá Está el huevo De demonio ¿Eso es lava? Oh Oh Y tenemos que hacer Otro hoy Qué pereza Bueno Vamos a saltar Hasta llegar Al huevo Por poco Pues ya se la está pasando Así Bueno Bueno yo me arriesgo Yo me arriesgo Y llegamos Aquí tenemos El otro Qué terror Si yo hubiera venido Aquí solo Listo Otro más Acá hay otro Listo Otro más Bueno amigos Aquí les dije Que yo iba a seguir Buscando los huevos Entonces Que vamos a ir A ¿Cómo es que se llama? Vamos a ir a Al río Que está en la ciudad Ah Espera 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 Ahí hay uno Ahí hay uno Y vamos al río De la ciudad Para Para ver si a lo mejor Allá también hay huevos O los de cocodrilo Y miren Ya veo uno Así que ya tenemos Otro más Vamos a seguir Por todo este borde A ver si encontramos Más Espera 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 Acá hay uno Al final Se terminó Nos terminamos desviando Así que Ahorita Volvemos a esa zona Aquí tenemos otro El de forma De cono Uh Mira Este ya tiene la pintura ¿Será que la pintura Hay que comprarla? ¿O ya viene incluida Con el premio? Eso es lo que vamos a averiguar Ahorita que tengamos El último auto Nada, nada Por aquí No hay nada Oh miren Acá hay otro Bueno es que al final Nos vamos encontrando Como poco a poco Aquí tenemos El del conejo El del conejo Miren Ahí hay uno Ahí hay uno Es el del pez payaso Listo Otro más Vamos a ir a la isla Pequeñita Que queda Enfrente de nosotros Al otro lado De los edificios Y miren Y miren Ahí está mi Tycoon ¿Sigue ahí? Mmm Ni idea Chicos Aquí estoy con mi prima Ella me va a ayudar A buscar El resto de los huevos Así que Miren Y qué suerte Que justo allá atrás Tenemos Uno Así que vamos a ir Por él De los edificios A ver si me acuerdo Qué parte No hemos buscado Vamos a ir A la isla pequeña Que pues allá Hasta el momento No he ido Así que pues Mi prima me va a acompañar Vamos a ir En esta motocicleta Como le dije Es allá al final Atrás de los edificios Así que Acompáñame Se golpeó Por el puente Pero esta moto Pero esto ¿Por qué no gira? Es la suspensión ¿Será que es el abajo? Bueno igual Ya llegamos Miren Ahí hay uno En el río Bajemos Al lado del puente Como que hay un cocodrilo Para que lo alcancemos Ah Es otro pez payaso Yo les dije La mayoría de estos Están en el agua Listo Otro más Mira Vamos allá Allá hay un cocodrilo Pues al parecer Los que siempre están En la orilla Son como los cocodrilos Yo llevo 59 Ya llevo la mitad Ya entre poco Gano los Los últimos Dos premios Ay Es un Es que un pingüino Es un cocodrilo Sí Mirame Es Con el carro Gané el carro Mira Bueno Chicos Ya ganamos El otro premio Eh Así que pues Lo que vamos a hacer Es modificar el carro Por fin O sea que ya nos quedaría Faltando nomás Un coche Y ese sí lo haré En el siguiente episodio Espera Yo No ¿Sabes qué? Dejemos el video hasta aquí En el siguiente episodio Vamos a editar Lo que viene siendo El nuevo vehículo Y también vamos a buscar El resto de los huevos Para Para así ganar El último premio Que es el más Importante Y a ver si de pronto Desbloqueamos esa pintura Que es como que va Es como que de un color Se va como degradando No sé Me gusta mucho Entonces Nos vemos en la próxima Si les gustó este video Suscríbanse Y a partir de Desde ahora Estaré subiendo Contenido de Roblox De este juego Así que Nos vemos en la próxima